Y Laura Blascoaga la llegó a Miami para unirse al certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo. La recibieron con fiesta a ella y a toda su comitiva. Además, la homenajearon y pudo empezar su concentración antes de vincularse oficialmente a la competencia que inicia este jueves. Recuerde que la transmisión oficial de Miss Universo será este 16 de mayo por aquí, por nuestra tele. ¡Gracias!